Yии... People de Youtube, ¿cómo están? Yo me encuentro super chévere, crack. Aquí estoy con un nuevo videito para el canal con Bichu Iggy Racing. Algo, pero algo recontra, super bacán, bro. Y ya acabo de llegar... Mira, aquí este no. Aquí mi primera copa, mi primer campeonato que está acá, B. Mi primer campeonato, bro. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué diferencia hay entre una carrera normal, que es esta y un campeonato, y que el campeonato corres varias carreras y no puedes parar hasta que termines todo el campeonato, crack? Solo hay un ganador y también en el campeonato vas a utilizar todos los poderes que has desbloqueado. ¡Toytitos, bro! ¡Toytitos! Mira acá dice, todos los potenciadores encontrados en tu colección se utilizan en campeonatos y eventos especiales. O sea, cualquiera de estos poderes me puede salir, crack. Es la suerte que me pueda tocar. ¿Ganaré? ¿No ganaré? No lo sé, pero dice que te dan un premio bien gordo. Y ese premio bien gordo me va a servir para comprar, ya tú sabes, en el próximo videíto me voy a comprar este cochecito, el Spookster. Y pronto, el Ciclón. Pero por el momento, este es el coche que me quiero comprar. Ya tú sabes, había sido el coche favorito por mí en el Beachy Boogie 1. Y vamos a seleccionar al coche que nos va a servir para esta carrerita. Nos vamos a llevar al Riprot. Y vamos a irse con mi causita, el Omnibro. Porque quiero ganar. Y vamos a ganar. Y así que sin tanto bla, bla, bla. Vamos a darle a Play. Deseame suerte, crack. Estoy nervioso, nerviosísimo. Se viene la primera carrera, dice. Uno de tres. ¿Qué significa que vamos a correr tres carreras? Digo yo. Y va a empezar el campeonato mundial de los mejores corredores en 3-2-1. Salimos, bro. Dice que acá están lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, bro. Ya, me acaban de ganar un poder. No importa. Vamos a ver cómo nos va, bro. Solo los mejores. Por el momento todo bien. Todo tranquilo. Pucha, me acabo de chocar. No importa. Buenísimo. Y me salió este poder de miércoles. No. La Leilani se acaba de adelantar, bro. Voy a dejar esto por acá. Buenísimo. No te digo. Aquí te puede salir cualquier poder. La Leilani se adelantó. Felizmente lo mataron. Eso está bacán. Dona. Dona para la Leilani, bro. Buenísimo. Ahí está. Lo tengo todavía a la vista. Que no se me escape la Leilani. Vamos, vamos. Buenísimo. Me salieron dos poderes chéveres. Vamos a dejar. A ver cuál es este de acá. Para que no me alcancen. Uy, la Leilani está durísimo, loco. La Leilani está durísimo. Uy. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me salió este poder. Vamos. Le cae, le cae, le cae. Vamos, que le cae. Al toque. Uy, 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 uy. Le cae. Sí, 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 sí. Me pongo modo torero, bro. Me pongo modo torero. La toreo. Buenísimo. Voy a utilizar teleport. Al toque. Al toque, maldito. Buena, buena, buena. Vamos. Chasup, aquí, no. De miércoles, loco. Chasup, este, no. No. Buenísimo, no. Buenísimo. Buenísimo. Primer puesto la Leilani. Segundo. El bicho bró tercero. A... Me dieron diez puntos. Diez puntos. Pobrecito Disko Jimmy. Un puntito se va a ganar. Vamos por la segunda. Vamos por la segunda Carre de Dex En Buchaner Bay Uy, esto está pero buenísimo Salimos con todo Ahí están los corredores Están Insanity los corredores Uy, me salió cajita de pollos Le dejo su cajita de pollos ahí Uno, uno, uno Buena doble poder, doble poder para mí ¿Qué me sale? Caja mágica Le vamos a dejar por aquí Sus pinchetas para que se pinchen Las llantas, me pone Uno, me pone Las pelotas saltarinas, pero no importa Le pongo aquí su electricidad Uy, me engañó Me engañó, no puede ser, me engañó La Leilani está durísimo, el bitchy bro Se puso pilas El bitchy bro se puso pilas, loco Vamos a qué hora termine ese poder ¿Qué poder me sale? ¿Otra vez pinchetas? No pe, ya me cansé De las pinchetas bro La Leilani acaba de utilizar Sus flores Supuestamente para matarme Pero lo que no sabe es que tengo Protection Vale, 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 vale Al toque Buenísimo, buenísimo, buenísimo Ahí está Vamos a teletransportarnos bro Uy, buenísimo Voy ganando, voy ganando Lago, lago, lago Lago linda, lago linda Vamos Uy, la Leilani Uy, mano Si no fuera por el OVNI No gano esta carrera Si no fuera por el OVNI No gano esta carrera Loco Diez puntitos Vamos a ver cómo va La tabla de posiciones Yo voy veinte puntos La Leilani va catorce El Beach Bro va diez El Clash cinco El Benny cuatro Y pobre Disco Jimmy Tres puntitos son Jejeje Pobrecito La última carrerita Del día de hoy Vamos a correr En Paradise Beach Loco Si pierdo esta carrera Puede ser que pierda El evento O no sea Al menos tengo que quedar En segundo Uy, no Salí recontra fake No Salí recontra feo Uy, pero que salida Para más fea Oye Esa salida No me gustó para nada Pero tengo mis balas Bombas Buenísimo Les cae Fuera de aquí No, 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 no Y ves No Vamos, vamos, vamos No, no, no puede ser No puede ser No puede ser Manito Vamos Un podercito Buenísimo, buenísimo Vamos Me pongo modo torero Me pongo modo torero El toque, bro No puedo perder esta carrera Manito Ahí está Modo torero Vamos a saltar No te digo La Leilani está loquísimo La Leilani está loquísimo Porque se acaba de adelantar Durísimo Buenísimo No De miércoles Pero qué les pasa Qué les pasa, bro No puedo permitir No puedo permitir No puedo permitir Que gane en la carrera Vamos 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 Buenísimo Donas Ahí está Donas para todos Les cae Les cae Les cae Toma tu rayo McQueen Yo me meto Yo me meto por aquí abajo No Estaba en primer puesto Pero Qué caracoles Oye Qué caracoles Buena El túnel El túnel Insanity Bro El túnel Insanity Ya me pusieron las pelotas No importa No importa Vamos 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 Hago el salto mortal Hago el salto mortal Bro Uy Sí la hago Sí la hago Sí la hago No Pero vamos Pichasumaca Que hora se acaba Buenísimo Ya está Tengo que ganar aquí Tengo que ganar aquí bro Esta es mi última oportunidad Vamos a utilizar teleport Al toque Pucha máquina Y hoy la Leilani La Leilani Es el biche bro bro El biche bro Estaba pero loquísimo Insanidísimo A ver Cómo terminaron Las posiciones Yo terminé Con 30 Puntoques A la bestia El biche bro 17 Leilani Tercero Oye Disco Jimmy Ve Yo pensaba Que Disco Jimmy Iba a quedar último Pero pobrecito Al conejo malo Lo mandaron Pa su casa Mira la copa Que me dieron Copa deliciosísima Vamos a abrir A ver Y se viene La copa Pa su casa O sea Mi casa 78 gemas Uy ya no ya A ver A ver Por favor Uff Y acabo de desbloquear Otra Acabo de desbloquear Otro Campeonato Pero ese campeonato Lo vamos a dejar Para otro videito Si es que le das Bastante apoyo A este video Cracky Bueno Yo me voy a despedir Voy a ver Mi tiki tunki Ahí está Vamos a recoger Nuestra cajita Mágica Buenísimo Listísima Y bueno Mi people de youtube Espero que te haya gustado El videito Y hoy si es así Ya tú sabes No olvides regalarme Tu buen like Te se despido Y nos vemos En la próxima Oportunity Chao No olvides regalarme 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 No olvides regalarme